Estamos recibiendo con mucho agrado en esta cabina del Gobierno de la Mañana y la Z101 a la recién designada Directora de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, la Teniente Coronel Ana Jiménez Cruzeta. Buenos días, distinguida Ana Jiménez Cruzeta. Bienvenida al Gobierno de la Mañana. Y nos gustaría que usted... Esto es una visita de cortesía, pero que le dijera algunas palabras al país. Buenos días, muchísimas gracias al Gobierno de la Mañana por la oportunidad de dirigirme a toda la ciudadanía. Realmente es como ustedes lo acaban de decir, es una visita de cortesía, fortaleciendo los lazos de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas con los medios de comunicación. Decirles a toda la ciudadanía que tras nuestra designación, el reto principal es que la comunicación entre la institución y los medios de comunicación sea la mejor. Para que con eso pueda llegar toda la información de todas las situaciones que acontecen en nuestra institución de manera veraz, oportuna, precisa y que la ciudadanía esté totalmente informada. Recordarles que estamos inmersos en un proceso de transformación policial, que nuestro Director General de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez González, está empeñado en que nuestra institución sea cada día mejor para darle un mejor servicio a todos los dominicanos, que es lo que merecemos. Bien, gracias a la Coronel Ana Jiménez Cruzeta, médico, abogado, comunicadora y por supuesto, yo creo que es el elemento que hay que destacar, primera mujer en la historia que pasa a ocupar las funciones de relacionista público básicamente de la Policía Nacional. Un saludo para ella, de mi parte, un abrazo, ¿verdad? Y añadir que además de todo eso que se ha dicho, quizá yo caiga ahora en una crucilería o en algo que a su esposo no le guste, pero además de todo eso que Rosendo ha dicho, de su brillante, extraordinaria, polifacética formación académica, está también que es una mujer preciosa, una típica criolla hermosa. Yo quiero aprovechar por las llamadas a la doctora Margalita García, ¿verdad? De Cristóbal Marte, el padre del voleibol femenino dominicano, ¿verdad? Y la figura latinoamericana que ha llegado más lejos en el plano internacional de la alta dirigencia del voleibol. Y a los cronistas, a los brillantes cronistas deportivos, Rubén Comarazami y Héctor Gómez, de que yo había hablado de que nuestra actuación en esta última jornada no había sido satisfactoria. No, no descendimos. O sea, quiero decir, ahora estamos en una posición más sólida todavía y extraordinariamente patriótica, de orgullo para todos los dominicanos. Teníamos el noveno lugar y las muchachas han pasado ahora al sexto lugar. Entonces, atendiendo a lo que ellos señalaron y que es la verdad, encabezan Estados Unidos, China, Brasil, Japón, Turquía y ahora República Dominicana. Señores, en sexto lugar hay que ver cuántos países hay en el mundo y cuántos países quisieran tener un sexto lugar como República Dominicana. Gracias por ver el video.